Hola, buenas tardes. Bienvenidos a tiempo de básquet, tiempo de NBA. Hoy hemos sacado de la lista de bajas a Manu. ¿Qué tal, Manu? Bien, bien. Estoy ya recuperado. No estoy como John Ball. Hemos intercambiado posiciones. Así que, bueno, contento. Bueno, la conexión sí que está un poco como gol. Uf, bueno, sí. Y Efraín, Aníbal, ¿qué tal la semana? Bien. Bien, bastante bien. Deseando, encarando la recta final del campeonato. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar, pero antes os voy a hacer una pregunta. Bueno, sabéis que los americanos son muy dados a las acampadas, en el lago, en el bosque, en las montañitas, todo esto, ¿no? Típico de las películas y tal. ¿Vosotros os iría a ir de acampada con Bobby Portis? Siendo Mirotic, no. Ni eso, ¿no? No. Bueno, una reconciliación ahí en el bosque. A ver, ¿de qué manera se reconcilia? De pocas de acuerdo para hacer fuego. Sí. Eso seguro. Chispas no faltarán. No, repartirle ella a quien le toca. Claro. Joder, que tiene una cara el tío, ¿verdad, mancho? Y luego, eso, la cara que tiene así, esos ojos, esa mirada y tal. Y luego, claro, con el historial que tiene de pepillarse al Mirotic, pues claro, cualquiera, mancho. Bueno, yo no iría, no sé vosotros. Yo tampoco, yo tampoco. Bueno, Spren, nos cuentas un poco la entrevista que hicimos el otro día. Bueno, la entrevista que tuvimos el viernes pasado con Daniel Gómez, Internacional Scouting de los Fénix Sands, que nos contó un poquito, nos habló de su trayectoria en el Banrofesto de Torre Lodones, cómo luego llegó a ACB y ahora un poquito sus labores en Fénix Sands, en una entrevista, bueno, muy interesante, que subimos, bueno, un poquito más por dentro, uno de los mejores equipos de este año de la NBA. Bueno, estuvo interesante. Bueno, hay que recordar que Dani Gómez estuvo en el Estudiantes en ACB, un par de temporadas de segundo entrenador, y ahora está en Fénix Sands, estuvo también en Portland, en una liga de verano, en el cuerpo técnico. Sí, nos habló de Líder, de Macollum. Eso es. Así que, bueno, si te gusta la NBA, seguro que disfrutas la entrevista. Muy recomendable. Bueno, Aníbal, te toca a ti, porque Manu se nos ha pirado. Pues nada, en las últimas noticias tenemos que Irving ha declarado que tendría que estar en las conversaciones para el MIP. ¿Lo has escuchado, Manu? Sí, sí. Tu amigo Irving. Mi amigo Irving. Sí, bueno, pues nada, una flipada más, ¿no? Si quieres ser el MIP jugando 20 partidos a la temporada, pues lo felicito mucho por ser tan positivo en la vida. Joder, es que este año es para tener la sección de los líos de Brooklyn, o sea, que teníamos, ¿verdad, Manu? Sí, sí, sí. Todas las semanas dan para tonterías de estos, macho. Joder. Bueno, sigamos. DeMarco Cousin se acabará la temporada en los Clippers. ¿Cómo lo veis esto? Yo es que lo veo mal, ¿eh? Lo poco que le vi lo veo mal. Muy pasado de forma, tiene minutos, pero yo realmente creo que en playoff poco puede aportar, ¿eh? Me sorprendería. Seguramente ni juegue, ¿no? Bueno, Ivaka no sé cómo va, va de la lesión también. Parece que ya está en la recta final de recuperación. Sí, se hablaba de que tanto él como Leonard, como iban a ir recuperando poco a poco, han aguantado los Clippers un montón con todas las bajas que tenían. Yo que siendo tan flojito en defensa como está de Cousins, en playoff no va a tener minutos. Y después la tarde no es tampoco el que era. A ver, si no ha tenido un minuto. No, que digo que no ha tenido minutos ni en la liga regular. Así que en playoff que se ha cortado las rotaciones, vamos. Ya sería. Yo creo que ahora está para eso, para rellenar un poquito y dar descanso a los jugadores principales. A ver, en nueve partidos ha promediado 12,9 minutos sin 7,3 puntos. Para lo que está jugando, está cumpliendo, pero... ¿Y juega todos los días? Yo creo que no, tampoco. No creo, pero eso, los partidos contra los equipos esos donde se puede descansar y puedes darle los minutos esos de la basura, pues lo sacas a él y que descanse Subac, que descanse los principales. Tiene pinta de que van a jugar Small Ball y jugará unos minutos Subac o incluso habrá partidos que ni siquiera jueguen, que jueguen con Ibaka y poco más. Sí, Subac y Ibaka y ya está. Si falta alguno, Small Ball, efectivamente. No tener a Morris o alguno de estos y ya está. Sí, meter a Morris como más grande y jugar con pequeños. Bueno, según el portal Cleaning The Glass, los rivales comenten pérdidas en el 19,4% de sus posiciones cuando se enfrentan a Simos y Tibull. El equipo con más pérdidas son los Caps con 15,9% y Tibull en 20,1 minutos promedia 1,6 robos por partido, novena mejor marca de la liga y mismo registro que Simons. Además, lidera la NBA en Defensive Box Plus Minus, Steel Porcentage y Deflections por cada 36 minutos. Y es el tercero en Defensive Rating tras Gobert y Nerlis Noel. Bueno, esta noticia, bueno, esto que estuve leyéndolo, es que me parecía una burrada cuando están los dos en cancha. Un 19,4% cuando el equipo que más pierde es 15,9%. O sea, es que es una auténtica barbaridad. Y bueno, Zaibull es, a mí me parece poesía defendiendo. ¿Qué fundamentos defensivos tiene el chico? Yo creo que esos 20 minutos que promedia, si en ataque da el pasito para adelante van a ser muchos más. Le pasa, bueno, un poquito, me recuerda al Udor, que este año se ha dado el pase en el tiro exterior. Así que si hace lo mismo que el Udor, ya hemos visto que defensivamente es una máquina. Así que si da ese pasito, bueno, ya sin ser tampoco en el otro mundo, en ataque, si juega 20 minutos, que es algo llamativo para la NBA, pues imagínate si en ataque sería capaz de aportar mucho más. De todas formas, no me he fijado nunca en su porcentaje de triple, porque desde la esquina ha fallado. No, pero digo, ¿desde la qué posiciones? Desde la esquina es bastante flajete. En cambio, en 45 y tal, bueno, cabecera menos porque suele pasar poco allí. Pero en 45 no debe estar tan flojillo. Y además ahora yo creo que también le hace, en alguna jugada le hace entrar a Canasta, a River y tal. Y bueno, está cambiando un poquito, porque igual que Simón, cambiándole un poquito el rol. Tendría que mejorar el tiro para poder jugar más minutos en un equipo como Filadelfia que lo necesita. Porque claro, ya partes de que Simón no es una amenaza exterior, en Bid, aunque pueda abrirse a tirar, hace más daño dentro. Entonces, claro, jugarías, por mucho que seguramente sea de los mejores defensores exteriores de la liga, en ataque a veces va un poco más limitado. Lo que dice Manu, si mejora el tiro exterior, un jugador perfecto para cualquier equipo. Bueno, ¿queréis comentar o seguimos? Ya se ha comentado todo, yo creo. Sí, sí. Chris Paul podría renunciar a su PlayerUnion de 44,2 millones. Y algo que nos apuntan en los comentarios del chat es que ayer se ve que a Chris Paul le gritaban MIP desde la grada. Ya mi opinión de Chris Paul la sabéis cuál es. Me parece un fuera de serie. O sea, está mi jugador preferido de la liga actualmente en el top 3 seguro. Yo creo que si renuncio a la PlayerUnion sería para, bueno, primero, porque claro, si el contrato esté más grande, sería o para reclutar una superestrella en Phoenix Suns o para irse a un equipo que luche por el campeonato. O que sea un verdadero contente. Pues ya Phoenix Suns no lo termino, lo ve un buen equipo, pero no lo termino a ver un equipo, usar un equipo que pueda ganar el anillo. Entonces, si renuncias a PlayerUnion es por eso, ¿eh? Yo tampoco creo que a Chris Paul la paga mucha ilusión ganar 20 millones más que menos, ya con todo lo que lleva ganando su carrera. No sé vosotros cómo lo veis. Pues es que tiene fama de pelas, ¿eh? Es que yo mejor, es que no me extrañaría que se salga de ese contrato, aproveche que está en un muy buen momento y firme otro de tres añitos de 30, mejor, ¿eh? Yo voy por ahí también, Efraín, sí. Es que yo creo que si Paul realmente estuviera realmente interesado... Se ha cogido la Efraín otra vez, ¿no? Sí. Ahora, ¿no? Sí, se te escucha. Lo que decía, que yo creo que si realmente estuviera tan interesado en anillo, no hubiera firmado ese contrato con los Rockets, que les limitaba mucho ya. Yo no sé, es complicado, pero yo creo que, bueno, a ver, al final la gente sabe si tiene ofertas, ¿no? Y entonces si tiene ofertas se saldrá, y si se sale para cobrar, pues lo que dice Fred, ¿eh? Tres años de contrato, el último opcional suyo, y por tantos y tantos millones por temporada. Es que claro, a lo mejor si coge... Perdón. Sí, sí, eso. Si coge Player Option, a lo mejor hace un año peor, y luego ya no tiene la opción de firmar estos dos o tres ahora, que ahora está en un momento para firmar un buen contrato aún, y la gente dice, pues venga para adelante. Y a estas edades, bueno, lo hemos visto con muchos jugadores, de un año a otro pasas de ser un jugador top de la liga a, bueno, tener un rol mucho menor. Se nota mucho la... O una lesión o cualquier cosa. A lo mejor un equipo de este tipo Nueva York que tiene pasta y tal. Bueno, veremos. Veremos cuáles son sus intereses. Yo creo que todo dependerá, o sea, está claro que todo dependerá de sus intereses, pero si de verdad va a ir a por el anillo, pues yo una rebajadita de sueldo por lo menos los dos primeros años, y luego el tercero con una Player Option que te dé 30 millones ya por los servicios prestados a Fenix, y así puedes reclutar una estrella, no lo vería mal. Pero es que al final, ¿a dónde se va? Que tengan pasta para pagarle 25 millones por lo menos, yo qué sé. Claro, es que realmente... Digo de los contender, ¿eh? En Fenix, ya, aunque no lo firme a él, no tiene mucho espacio para realmente firmar una estrella. No, Fenix no tiene nada, o sea... Fenix ahora mismo estaría con su contrato en 124, si él se baja el contrato, pues sí, podrá extraer algo más. ¿Reclutar a Kauai? ¿Se va a ir Kauai allí? No lo sé. No, no, no. Bueno, si se va a Kauai sería metiendo gente, algún contrato por ahí, pero es que no, es que Fenix tiene la economía muy chunga ahora mismo, para poder traer otra jugadora. Yo mejor veo lo que dices tú, Ángel, de firmar un los Knicks o algo así, acabar la carrera allí tres añitos, algo así, ¿eh? Eso, sí, salvo que se haya vuelto loco últimamente y quiera ir a por el anillo. Pero bueno, yo creo que eso lo puede hacer dentro de tres años también, volvérselo con un mínimo. A mí me suena, aparte de escuchar declaraciones de él, de decirle que no se le debía juzgar su carrera por un anillo o no. Que no era su interés en la liga. Está claro. Es que si no, se tendría que ir a Laker o a, yo qué sé, qué equipos pueden estar el año que viene disfrutando el anillo. Laker, en el Nets con el stando Harden, no creo. En Finalecia, sí, pero bueno, son equipos que se tendría que bajar el salario, pues más de 10 millones 12, yo creo que tendrían complicado encajarlo. Sí. Bueno, veremos. Veremos. Bueno, y Fenix ganó 109 a 101 a los Clippers anoche. Este partido, esto lo he puesto porque era un partido casi por el segundo puesto. Sí. Porque estaba... Era un partido por el segundo puesto porque creo que estaban a un partido ayer. Sí. Sí. Estaba a uno Fenix de Utah y a uno Clippers de Fenix. Sí. Porque incluso si hubiera ganado Clippers, aparte del segundo puesto, tenía muchas opciones de llegar al primero, todavía. Sí, sí. Y de hecho juegan Suns contra Jazz creo que mañana. Hay un partido, ¿eh? Entre Utah y Fenix, ¿eh? Creo que es mañana. Creo que es mañana y, claro, con opción de liderazgo. Y Utah que aún está sin Mitchell y sin Conley, sin los dos. Uf. Y perdiendo gas. Y perdiendo gas. Bueno, ayer hizo el récord de puntos, pero claro, eran los Kicks, los Kicks. Sí, bueno, es que... Mañana a las 4. Ya hay unos cuantos equipos que están... Uf. Intentando bajar posiciones. Uf. Muy bien, pues nada. Lo enfrentamiento interesa entre Fenix y Utah para ver quién se... En caso de empate, quién se pondría por delante. Sí. Y bueno, he visto que ha ganado un partido. El primero fue, vamos, en los primeros partidos de la liga que ganó Fenix. Y a ver si encuentro el otro. Vamos, pues que creo que juegan tres. Habrán jugado este. Sí. También ganó Fenix en el segundo que jugaron. Y les queda el de mañana. Pero no, ya en caso de empate... Claro, en caso de empate ya va para Fenix. Y está en un partido, así que como gana Fenix, se me pone primero. Muy bien. Pues nada, vamos a pasar. Hoy vamos a hablar de Boston y Laker. Hacer un repasito por encima, ve qué tal. Y bueno, vamos a empezar con Boston. Ya me paso. Bueno, tras la derrota de los Thunder, me dio por pensar si habría problemas en el vestuario. Como pasó hace un par de años, el último año de Irving allí. Que bueno, aquello era una locura, estaban peleados. No sé. ¿Pensáis que hay problemas en el vestuario? ¿O en ese aspecto está bien en el equipo? El año pasado yo creo que ya hubo problemas en el vestuario. Ya se habló de problemas en el vestuario en un partido de playoff contra Miami. Después de perder Boston, salió la noticia de que habían habido chillidos, enfrentamientos en el vestuario y siguen los mismos jugadores. No se ha ido ninguno de los que estaba metido en esa supuesta de esto. Eran Smart, Taito y Brown. No se ha ido ninguno de los que estaba metido en el vestuario y siguen ahí los tres. Entonces, que haya mejorado la situación de un año a otro puede ser, pero yo creo que en nada más caiese un poquito las buenas rachas y van a caer. A ver, lo que pasó en playoff, yo que sé, puede ser también un poco la situación, el calentón del momento y esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que perder con Oklahoma, Oklahoma es el peor equipo de la liga con diferencia. Aunque saques a tu segunda unidad, los tienes que ganar. Aparte con la situación que tiene Boston, que se está jugando mucho. Claro. Sí que me parece que descansó Taito y no sé si Smart. Me faltaban dos de los títulos. No, Ken Van, me parece que era. No, Smart jugó porque lo han sancionado para el partido de hoy o mañana contra Charlotte. Sí, me parece que no jugaron Ken Va y Taito. Pero aún así, Boston tiene que ganar a Oklahoma. Sí, pero lo de Ken Va a lo mejor es incluso una mejora para el equipo. El nivel mostrado. Lo que le pasó, bueno, también suele pasar, ¿no? Que a veces juegas contra los Thunder y dices, este partido está ganado, te relajas, te relajas, te relajas, se empiezan a meter en partido y a veces te echan encima. Hombre, no sé. Creo que tampoco Boston está para, sobre todo con la situación que está a nivel de clasificación, no puede permitirse el lujo de relajarse. Pero, yo, vamos, yo lo pongo. Sobre todo este año que soy especialista en tanking, a los Rockers le pasa algo muy parecido. Las primeras partes son, bueno, a lo mejor el primer cuarto igualado, no hay mucho, incluso el segundo tiempo, el segundo cuarto igualado. O al contrario, hacen una primera parte del otro equipo muy bueno y el segundo se relajan, ¿no? O sea, que es como una parte, los otros equipos juegan al 100% contra los Rockers y una al 50. Pues yo creo que a Boston, entre que no fueron al 100% y que encima le faltaban Taito y Ken Va, yo creo que se le complicó el partido. Pero la verdad es que no están para relajarse porque están ahí para jugar el play-in, al límite. A ver, yo, por ejemplo, Filadelfia jugué hace poco con Oklahoma. Descansó alguno, no me acuerdo cuál. Jugaron, salieron a tocarse los huitos, como hacen todos los equipos con los de abajo. Y aún así le ganaron de 20, terminaron jugando la tercera unidad del último cuarto. Es que es muy malito, los de Oklahoma, muy flojo el equipo. Es que hay cosas que tienen que prohibirlas en la NBA. Y una es de este tipo de equipos. Porque es que va contra la liga. Bueno, ya los resultados que está habiendo últimamente, Utah 154, el otro no sé qué. Una es panada de cuidado. Bueno, y alimentando el tema de rumores. Aunque lo ha desmentido el mismo Brad Steven, salieron de que tenía una oferta y que no se sabía que la iba a aceptar para la Universidad de Indiana, de un pastofen y tal. Con lo cual, yo creo que está el tema bastante calentito en Celtics, entre unas cosas y otras. Y bueno, puesto 12 en rating ofensivo y defensivo. En los dos rating están en el puesto 12. ¿Qué os parece esto? Bueno, en ataque no me sorprende porque, bueno, lo podríamos hablar con el partido de los Thunder. Creo que sí, el día que fallan Teitun, Brown y Kemba, que no está realmente, van justitos. Lo que les debe de preocupar es que en defensa, pues tampoco están dando lo que se esperaba de ellos. Un equipo con Smart, con Brown, que tiene cualidades. Yo creo que han ido perdiendo piezas y cada vez van más justitos. Incluso perdiendo a Thais, que ayudaba. Les veo un poquito sin rumbo. Es que al final... Sí, a nivel. No, iba a decir que a mí ofensivo es eso. Cuando faltan Brown o Teitun mayormente, ya más o menos se sabe que van a tener que ascender muy bien para poder ganar el partido. Y en defensivo, pues, me sorprende que puedan llegar a estar ahí, pero es verdad que el otro día creo que Chicago, la semana pasada, les hace 50 y pico puntos en la pintura. No tienen a nadie que pueda parar a un pivot medianamente bueno. Entonces, si ya la mitad de esos puntos te lo están haciendo solo, te lo están haciendo en la pintura, pues ya defensivamente está hablando muy mal de ti. A ver, yo al final, el tema del rinting ofensivo y defensivo, que, bueno, puedes estar el 12 en uno de ellos, pero tienes que ser top 3 en el otro. Es decir, tienes a los Lakers, Philadelphia, Betal, que tienen el rinting defensivo muy bueno, o en el lado contrario, los Nets, que meten muchas puntas. O Utah, aunque luego en el otro cojean. Entonces, depende un poco cómo tengas montado el equipo. Si es un equipo de ataque o un equipo de defensa. Pero estar ahí a nivel medio, bueno, medio alto de la tabla, pues es que no va ni para atrás el equipo en ningún lado de la cancha. Pero realmente es lo que parece, ¿no? Un equipo de media tabla. Realmente, el resultado de la clasificación es lo que vemos también en los datos. Es un equipo medianito en ataque, es un equipo que no da el dodo de pecho en defensa, en medianito también, porque el 11 al final, lo que hablábamos, hay 10 equipos que prácticamente no compiten. 11 es la mitad. Entonces, al final, te quedas ahí. Y yo creo que es un equipo ahora mismo que le faltan muchas piezas y deberían de empezar a reconstruir, yo creo, empezando por arriba, por el despacho, que luego hablaremos ahí un poquito del temita. Habla, habla ya, habla ya. No te quedes con las ganas. No, 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 no. Dale, no, no. Nada, no, dejamos a... Le dejamos el trono a Daniel. Una pregunta más. Sí. Bueno, ¿qué os parecieron las llegadas de Fournier, Parker, Kortner, Warner, este de Washington, que ya la han cortado? Sí. A ver. Yo ya lo dije que era como... A ver, cambiar a Daniel Teich por Kornet. Es que ya... No sé qué decir ya. O sea, ya no la metieron doblada porque Boylen, creo que fue Boylen que quería a Luke Kornet para abrir el campo porque era un pivo tirador y de pivo tirador tiene lo que yo tengo de dos metros. Bueno, bueno, depende del día, ¿no? Hay algún día que suena la flauta y eso y tal. Hay algún día, hombre. Hasta un reloj... Hasta un reloj roto da la hora dos veces al día. Yo realmente es que ya lo he dicho alguna vez, lo he comentado alguna vez en Twitter, así analizando un poquito. Yo es que no entiendo nada de dos años para aquí, de cómo tenían las bases de un equipazo. Te ha jodido la conexión, Dani. Sí, pero sí, sé lo que va. Desde cuando estaban Horford, Irvin y toda esta gente que al final terminan todos saliendo. Sigue, sigue, friend. Sí, se me va la conexión. Me la cortó Dani Edge. Claro, hablamos de hace dos temporadas. Hablamos de hace dos temporadas que la plantilla tiene a Horford, tiene a Hayward, tiene a Baines. Irvin. Tiene a Irvin, tiene a Rozier, tiene a Thais. Aaron Baines. Tiene incluso, bueno, jugadores que sumaban estilo PJ Dossier. De esos no queda nadie y no han sacado casi nada. Eso sí. Porque Teitu, Brown y Smart ya estaban en ese equipo. Y no sé si estarían... Es decir, has cambiado. un núcleo de jugadores que ya vendían de jugar las finales del Este. Eso. Bueno, pues nada. Pero lo que está diciendo Efren es así. Venían de jugar las finales del Este. Bueno, continúa tú Efren. Nada, no estoy encapado por Daniel. No puedo hablar. Perdón, Dani, todo bien. Monstruo. Figura. Mira la cuenta bancaria, a ver si te ha llegado ya el dinero. Nada, bueno, eso que no sé. La deconstrucción es tremenda. Sí. Porque yo tengo una duda. Bueno, ese año lo hicieron muy mal. El año pasado también, porque al final se les fue Hayward y no sacaron nada más que una excepción comercial. Y ahora llega el cierre de temporada del mercado, perdón, y, bueno, llega Fournier y dices, bueno, no es lo que necesitan, pero vale. Pero al final acaba Corner, acaba Parker y ¿esto fichaje lo hace Ayn, lo hace el entrenador o lo hará dentro de los dos? Lo tiene que hacer él. Lo hace él. Dani. Perdón, perdón. Porque es que es escandaloso, mancha. No entiendo nada, no entiendo nada. Pero pensad solo que todos se han ido gratis. O sea, Horford termina contrato, Hayward termina contrato y lo que dices tú, sacan una excepción ahí que al final es Fournier. Marcus Morris termina contrato, Hayward termina contrato y que sacaron de todos esos jugadores. Nada. Rosier sacan a, bueno, no sé en tres, pero Kemba no funciona. No sé, no sé. Un desastre. Bueno, yo he apuntado aquí quizás los mayores problemas que tenga en el roster, ya vamos a centrarnos un poco más en la parte deportiva, son el puesto de base y de pivot. En el puesto de base, Kemba, pues es lo que es, es un buen jugador en media cancha, aunque necesita mucho balón y chupa demasiado. Yo creo que este equipo uno de los problemas que tiene es que tiene mucho jugador que necesita balón. Sí. Con Brown y Kemba. Yo creo que en Kemba quiso encontrar a un nuevo Kyrie Irving y se cambió, se acabó comiendo una chufa. Dijo que el chico de Charlotte está que se sale de macho y cobra la mitad, ¿no? Por ahí. Creo que cobra 17 o así que son 37 menos, creo. Y Kemba estará en 30 y no sé cuánto. No sé cuánto. No creo, ¿eh? No sé cuánto. Pero bueno, por eso digo que está colando la mitad. Y luego en el puesto pivot, pues bueno, es que con todos los pivot que había este año en el mercado, jugadores que han firmado por el mínimo y le sueltan casi 10 kilos en la excepción a Thompson, a Tristan Thompson. Hostia, es que ese movimiento es horrible también, ¿no? Porque todavía si te detrás por un mínimo por una temporada dice no he encontrado nada o no me han aceptado ninguna oferta, ¿vale? Me lo traigo por un mínimo y ya está y lo tengo un año y si no, para el año que viene. Pero es que... Sí, y se hablaron de un montón de jugadores que podían haber ido y al final es una franquicia mítica y es una buena ciudad y traer a Thompson por 10 millones es un desastre. Y ya no solo luego, lo comentaba Aníbal, luego es deshacerse de Thais que les venía bien, no sé si como pivo titular, pero un jugador que encajaba bien por nada, por Cornet, por nada. Madre mía. No lo entiendo. Yo cuando me enteré que Thais llegaba a los Bulls, me quedé flipando. Estaba con un amigo de los Celtics y dije, macho, os han robado dos veces. Hoy os han robado dos veces. La primera con Fournier y la segunda nosotros. Pero yo a Fournier tampoco lo veo tan mal. Al final vas a tener una anotada para la segunda unidad. Bueno. Yo creo que el problema de Fournier más bien es el contrato. Lo que está cobrando para ser alguien que te va a salir de la segunda unidad que está en 20 millones. 17. 17 millones para salir en la segunda unidad. Y aparte es un poquito lo que comentabais antes. Es un jugador que necesita mucho balón, que genera a partir de balón, que genera en sobrebote casi todo. Cuando ahí sí que tienen dos buenos generadores. En eso le venía muy bien lo que tenían con High. Bueno, un jugador muy inteligente, que juega muy bien línea del fondo, que parece que no está, pero sí está, y ahora tienen a Fournier que si no tiene el balón es un cono en una skin. Es que Hayward es muy bueno. Muy bueno. Infravalorado. Muy infravalorado. Es que aporta muchas facetas del juego. Y aparte me choca porque bueno, tenía una buena relación yo creo con Steven desde la universidad. Sí, parecía, pero encontró podido esa pira también. y bueno, y los jóvenes estos que llevan dos, tres años, pues hay Edward, Lanford, los Williams, ¿vosotros los veis jugadores para un contender? A ver, Robert Williams saliendo de la segunda unidad, yo creo que Robert Williams tiene buenos resultados. Yo, Edward, seguro que no. Lanford, pues como se pasa la vida lesionado, no lo sé. De momento no me mostro nada. Grant Williams no me parece tampoco nada del otro mundo y Robert Williams pues lo que decís, a lo mejor una segunda unidad, pero no acaban tampoco de dar un empujón ahí que digas, joder, pues es un tío importante en la segunda unidad. Si juegan bien y si no, pues como a un ejemplo Prichard este año. Prichard llega este año y joder, el chaval juega muy bien. No termina de dar el paso adelante y eso que, bueno, no sé, pues buscar el sentido a los movimientos de Danny Ainge a lo mejor para darle más importancia o hablar de la más importancia final de temporada, ¿no? Porque Robert Williams pasa a ser el tipo titular, Lanford si no se lesiona aparte que juega, bueno, Cárcel es algo así de verdad que está contando con poco minuto y Grant Williams pues tener más importancia en la rotación. Otro sentido a los movimientos de Danny Ainge no le veo porque la verdad es lo que hemos visto. Tienen un problema que hay del base, tienes el trail line para mejorarlo y te vale tener uno, tienes dos, que es el base y el pivot. Entonces, yo el sentido que le veo es que en lo momento que ha hecho es para darle más importancia a los jóvenes. Pero no sé yo qué pensarán Taitun y Brown cuando están haciendo los dos tan buena temporada. yo sabéis una lectura que hago y es han largado a Taits, Daniel, para que saque a Thompson y a Robert William. es decir, creo que no hay buena sintonía entre el entrador y el manager en general. Porque si no, ¿qué sentido tiene si tú quieres ser un contender y tal, jugar, sacar casi a, bueno, casi no, yo creo que tu mejor jugador interior. Sí, el mejor, el mejor. Así que, bueno, ¿y en qué posiciones le veis? Os voy a poner la siguiente. Sí, es que la siguiente ajusta. Claro, es que he puesto los partidos que le quedan y la clasificación, cómo van y esas cosas. ¿Van a entrar los seis primeros? Ese doble duelo con Miami. Están con los mismos partidos. O sea, con que Miami gane uno y Boston lo pierda, ya Miami adelanta a Boston. Yo creo que Boston va a acabar séptimo. Pero es que Miami está hecho unos zorros también. Sí, tampoco está jugando bien, también, a mí me está dejando muchas dudas. Eso sí, cuidado que cualquiera de estos dos equipos play pasan y son equipos peligrosos. para una primera ronda. Sí, eso sí. Sí, hombre, es que yo no quería ser Filadelfia y encontrarme con Jimmy Baller en modo venganza. Yo tampoco, estoy ya rezando. Ya no está que Miami porque yo, bueno, yo veo el calendario de Boston y digo, bueno, tiene ahí un poco el doble emparejamiento de Miami que podría ser para ganar una posición y tal, el resto del calendario no es excesivamente complicado. Aquí partió con Magic, con Cleveland, con Minnesota, con San Antonio que tampoco San Antonio en tu casa le deberías ganar, incluso a Portland y luego el último partido con Nueva York que a lo mejor es complicadete porque con el Nueva York es un equipo muy complicado de batir, pues bueno, ya es la última temporada que a lo mejor ya está casi todo resuelto. Entonces, el problema es que es la gran irregularidad y la poca consistencia que tiene este año, tanto Boston como Miami, los dos. Los dos, los dos. Entonces, ahora mismo la clasificación los tres primeros están claros quién van a ser, Nueva York por las sensaciones tiene pinta que se va a quedar al cuarto y yo creo que la posición cinco o seis la van a pelear entre los tres, entre Atlanta, Boston y Miami. porque ya Charlotte y Indiana no les veo yo con suficiente fuerza para llegar. Charlotte y Indiana están en la lucha de intentar ser octavos para tener dos partidos. También está consultando el calendario de dificultad y Boston tiene un calendario fácil, está en el puesto 26, Atlanta en el puesto 22 y Miami en el 20. O sea, que tampoco lo tiene ninguno de los tres demasiado. Son calendarios cómodos. Estaba mirando los dos Juan con, bueno, uno con Orlando, otro con Piston, los dos Juan con los Cavaliers. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que decimos? Son tan irregulares que son capaces de perder con los Thunder o con un día de Cavaliers que Sexton pues mete 30 puntos. Miami, ayer, yo lo vi con San Antonio, me dejó muchas dudas otra vez. Tiene sus minutos, minutos sí, minutos no. Yo creo que ese doble enfrentamiento te marca. Si uno de los dos gana los dos partidos, ya está. Si hay uno-uno, ahí pues a ver el resto. Nueva York tiene un calendario complicado. No sé, estoy entrando a ver qué partidos le quedan esas cosas. Pero tiene, según los expertos, el séptimo en complicado. Tiene con Sanz, con Clippers, con Denver. Uno con Rockets. Son Clippers y Denver. Pero también hay que ver eso, al final un calendario de estos, a lo mejor ahora los Clippers o los Lakers, que le queda uno con los Lakers, te suma mucho porcentaje, pero Lakers ahora un poquito está en zona. Bueno, Lakers se complicó, luego hablaremos de ellos. Pero a lo mejor Denver tampoco está en zona de... No se sabe al final, a lo mejor te he tocado el último partido y es lo que decíamos, a lo mejor te toca los Knicks y los Knicks ya son cuartos. Sí, pero fíjate los Knicks. Tienen un juego en Chicago, vale. Ahora inician una gira por el oeste. Llegan Houston, que igual, ganarán. Luego Memphis, partido complicado, porque también es un equipo como ellos, muy correoso y difícil de ganar. Y luego sigue. Se están jugando cosas también. Eso es. Y luego Denver, Phoenix, Clippers y los Lakers, que ya están a LeBron, cuatro, o sea, tienen seis partidos ahora fuera a casa de gira, de mayor. O sea, no lo tiene fácil. O sea, que es fácil que además que pierda tres partidos de los seis de la gira. Así que se pueden igualar. Fíjate, tienen opciones si lo hacen un poco bien hasta llegar al cuarto puesto alguno. Si Boston, Miami, si son capaces de ganar el doble emparejamiento, si uno de los dos pueden llegar incluso al cuarto. Bueno, entonces, ¿le veis entrando entre los seis? ¿Sí o no? No. Yo tampoco. Sí. Sí, venga, vaya a ser que me cae bien, Dani. Va por ti, va por ti. Bueno, pues venga, vamos a repasar los Lakers. Ahí está. Ojo otra vez. Bueno, un dato, esto me lo ha pasado Juan Carlos, dice, han tenido el segundo peor rating ofensivo de la liga desde la lesión de Lebron. ¿Qué os parece esto? Hombre, es fácil porque desde la lesión de Lebron tampoco estaba Davis. Entonces, si quitas a tus dos mejores jugadores el rating ofensivo va a bajar muchísimo. y Lebron y Lebron se estaba encargando de la lesión de Davis, Lebron, yo ya escribí un artículo sobre ello, estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para que los Lakers siguieran a un buen nivel. pero es que al final era cuestión de tiempo que ya sea una lesión muscular o lo que fuese le parase y ahí es donde los Lakers iban a tener peligro. Me parece que se mueve muy poco en el mercado en el final de mercado para traer alguien que pueda un anotador que pueda suplir en ese momento que haya una baja de alguno se lesiona a Lebron y ya te caes te termina de caer. Es que yo creo que los Lakers están muy construidos entre estos dos jugadores en cuanto falta uno de los dos nada más que han buscado jugadores de rol para tener sus diferentes roles en el equipo y claro en cuanto te falta uno de los dos ya cuando se cayó Davis ya fue para abajo y yo es más yo creo que Lebron está para jugar yo creo que no está lesionado ya es la opinión que tengo tampoco me parece que la torcedura que tuvo y tal sea para tanto lo que pasa es que yo creo que está descansando yo creo que no que no está aún para jugar pero por el simple hecho de que él ya dijo que que si él estaba para jugar iba a jugar el 100% de los minutos dando el 100% que si no si no hubiese si no había algo físico que se lo impedía él iba a estar siempre si ahora está haciendo eso a ver él o todos los equipos intentan tener buenas posiciones para tener unos buenos por lo menos la primera ronda de playoff luego ya te da de casi igual en la primera ronda tiene una ronda comodita claro una vez que ya el primer puesto el segundo el tercero el cuarto lo has perdido es que no te merece la pena de Marte ahora mismo como está la clasificación si bueno si hay que ganar los Clippers hubiera un puesto segundo pero es que hoy mismo son terceros los Clippers y cuarto Denver entre esos dos equipos prefiero enfrentarme a Denver sin llamar Murray entonces quizás el peligro es que está en un partido o sea Denver puede superar a una Clippers creo que están a un partido partido y medio si al fin y al cabo cuando no depende de ti cuando no depende de ti te la juegas con una moneda al aire exacto o sea podríamos tener Dol Angelino en primera ronda porque están a un partido Denver y Clippers y de calendario a ver cómo están bueno Lakers es el 12 el 12 más difícil es que realmente los Lakers siguen quintos más por deméritos de Portland y de Dallas que por sus méritos era un equipo que estaba para abajo y que ahí te hubiera tenido que forzar a Lebron no sé si estaba para jugar o no pero hubiera tenido que jugar porque podía perfectamente haber caído a play Portland una racha malísima de perder nueve partidos de 12 o de 11 y y Dallas que tampoco ni fu ni fa tampoco ha hecho un gran sprint final si no estarían a la altura de los Lakers realmente es lo que decíamos está en la parte de y medio Dallas de Lakers es que no está tan lejos Portland está dos pero es que el calendario que tiene le queda Brooklyn Boston Atlanta Lakers Utah Phoenix y Denver Portland tiene un calendario difícil pero bueno me refiero que puede quedar Lakers podría perfectamente caer al sexto si si o sea por calendario Dallas le queda con Minnesota con Detroit dos veces con Cleveland con los Kings si con que aprieten un poquito y no sean tan irregulares como están siendo con que muestran un poquito de regularidad Dallas tiene un calendario fácil fácil y mira Lakers es que ese es el problema que si si Lebron está para jugar y no está jugando para descansar para playoff se están arriesgando ya demasiado a que la primera ronda pueda ser contra Clippers y cuidado ahí ya lo estuvimos hablando de que van muy detapados los Clippers yo realmente veo difícil yo creo que se torció mucho a partir de la lesión de Davis lo comentaba Aníbal Lebron hizo un esfuerzo tremendo yo me acuerdo cuatro partidos seguidos de tres prórrogas contra Detroit para ganar la Detroit que estaba incluso peor que ahora era el peor equipo que había ganado cuatro o cinco partidos tenía que jugar 47 48 minutos y claro al final cualquier lesión muscular a su edad una sobrecarga lo que sea ese esguince que lo que dice lo que dice Ángel no parecía gran cosa no pareció súper torcedura pero pero entre que los huesos ya no sueltan también ya no cura igual el cuerpo y que a lo mejor es que no es solo eso es que a lo mejor tenía algo muscular que no se cuenta bueno yo creo que es la versión más larga de su carrera yo creo que puede ser que esté que haya un poquito algo de las dos cosas pero bueno veo difícil la temporada Lakers porque es verdad que y eso que yo creo que en ofensiva algo mejoras porque ganas a Schroeder que tiene un poquito más de puntos que lo que podía tener Rondo pero yo creo que para playoff les va a costar mucho lo tienen muy complicado en playoff ya no es Rondo ya no es Rondo vamos a ver si Laker y Dallas si se acorta la distancia y Lebron empieza a jugar de inmediato es porque está bien ya porque no creo que quieran bajar al sexto puesto porque seguramente sea Denver el cuarto y lo que decís mejor jugar con Denver que con Klipper o Phoenix si se descolgara para abajo a una mala ser peor bueno bueno he puesto aquí las bajas y las altas que tuvieron al principio de temporada pues llegó Gasol Harrell Matthew y Rader y se fueron bueno Bradley Danny Green Howard Magui y Rondo entonces yo escribí un artículo que me parece que bueno todo el mundo en ese momento dijo wow maravilloso el mercado de que ha hecho lo leí que plantilló no sé qué yo escribí un artículo que dije no es oro todo lo que reluce a mí no me parecía que el cambio fuera para tanto me parecía que quedaban más o menos igual en unas cosas ganaban en otras perdían no sé a vosotros que os pareció yo en su momento lo estuve poniendo en Twitter y fue cuando cuando me mandaron tu artículo que y estaba bastante de acuerdo incluso me pareció que fuiste en alguna hasta hasta demasiado bueno yo creo que salieron perdiendo no se quiso hacer ver porque y menos aquí en España porque claro iba Mar Gasol entonces tenía que ser un equipo se juntaba el Big Three Big Three Gasol Davis Lebron teníamos que había que venderlo bien pero me parece que salieron perdiendo Gasol ya en los play-offs del año pasado fueron muy malos Montrés Harrell no es ni Dwight Howard ni Jabal McGee y menos defensivamente Roder no es Rondo y Wesley Matthews no es Danny Green es más para que han cogido a Ben McClemore ahora los Lakers para que haga lo que no está haciendo Matthews para que han cogido Andre Drummond para que haga lo que no está haciendo Mar Gasol ahí te das cuenta de que el mercado que hicieron al principio no fue tan bueno como que se quiso vender tal cual perfecto Aníbal lo has hecho perfecto de hecho yo pensaba lo mismo pues he puesto luego Drummond y Malemort al final es un parche por lo que no han hecho bien efectivamente yo creo que al final sobre el papel lo que decís vos bueno sobre el papel puede parecer claro Mar Gasol pensamos en el Mar Gasol hace dos temporadas o sobre el papel pero es que por piezas se ajustaba mucho más Howard y McGee que Harry el Gasol Rondo en papel y off es mucho mejor jugador que Schroeder al final lo que comenta Aníbal lo que comentáis cada cambio es un poquito peor el equipo entonces claro vas cada poquito peor poquito peor y al final el equipo es un poco peor se juntan las lesiones y ya tienes lo que yo creo que es la temporada es una temporada difícil yo creo que el año pasado con el equipo que tenían podrían haber sacado mucho más partidos o sea teniendo el equipo del año pasado hubiesen sacado más partidos que este año bueno 30 defensivo están los primeros y en ofensivo el 23 bueno yo entiendo que el ofensivo son las bajas de Lebron y Davis lógicamente si no a lo mejor podrían estar el 13 yo que sé sí sí el año pasado estuvieron el 11 tampoco es un equipo que destaque por eso es que es un equipo defensivo claro eso iba a decir un equipo defensivo es un equipo que está montado en torno a la defensa efectivamente igual que Filadelfia exactamente las defensas ganan campeonatos esto ¿cómo es? los ataques ganan partidos y las defensas ganan campeonatos eso es que se lo digan a Lutri van a ganar están están ganando muchos partidos en la temporada regular la liga la gana la Filadelfia bueno ¿hasta dónde pueden llegar? pues aquí la respuesta es fácil según la salud que tengan Davis y Lebron ¿no? sí claro yo creo que según el momento de que se enfrenten a los rivales porque un Phoenix Clippers en primera ronda viendo cómo está Davis estos partidos y cómo llegan los Clippers o los Sands ojito yo me mojo más primera ronda ahí es por donde iba yo ahí es por donde iba yo tú me das la asistencia y yo primera ronda yo te hago el pase que van a caer en primera ronda me estás diciendo yo creo que sí yo creo que eso es decir mucho sin saber a ver si se enfrentan a los Nuggets solo de Jokic yo creo que sí que pueden pasar pero un Clippers o unos Sands cuidado que les estamos haciendo mucho de menos nada yo es que no creo ni con los Nuggets es que ni creo ni con los Nuggets pues yo voy a hacer una cosa si Lebron y Davis están bien físicamente a mí me parece que es un equipo muy 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 complicado de ganarles sí lo hablamos lo mismo como a lo mejor con Miami que a lo mejor en playoff dan el 2 de pecho y sacan tal pero es que estamos entrando ya en easy no pero yo ahí no estoy de acuerdo Efraín porque es que en Miami es un equipo que no han ajustado bien los fichajes no han hecho bien la plantilla y Lecker tiene una plantilla lo único que han tenido lesionados sí antes de la lesión claro antes de la lesión iban primero de conferencias si no me equivoco si 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 se hablaba de Lebron para el MVP yo la versión de Lebron en los playoff hay que darle siempre un voto de confianza bueno porque tú imagina fijaros fijaros en Filadelfia el año pasado y este el año pasado no estaba bien confeccionada la plantilla independientemente de que luego se lesionara a Simmons en playoff este año tiene una plantilla bien confeccionada que a lo mejor se lesiona uno y pasa lo mismo pero hay un matín muy importante sí échale a final de temporada cuando si están los dos bien que le échase a Karus a 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 esos que tienen que mueren en defensa sabes sí pero justo te vas a medir a Denver que bueno también es un equipo que tiene mucha rotación exterior aunque le falte Murray y por dentro se los va a comer Jokic eh está Drummond eh está Drummond claro Es que yo creo que Denver, vale, está claro que ha perdido muchísimo por la lesión de Murray, pero es que a lo mejor no estamos valorando suficientemente la rotación que tenía y lo que habían hecho con Gordon. Yo lo sigo viendo un equipo candidato a, hombre, veo más candidato a Clippers, pero si tuviera que decir el segundo mejor equipo del oeste diría los Nadex. Los Nadex, si no se hubiese lesionado a Murray, cuidado con ellos. No, no, yo creo que si no se les hubiese lesionado a Murray, lo ponía en el mejor equipo del oeste. En la final, yo le veía la final de conferencia, sí. Yo este año le veía no cayendo en las finales de conferencia. Sobre todo, el mayor, no solo la lesión de, ya no solo la lesión de Jamal Murray, sino el comienzo de temporada de los Denver es lo que les condena estar ahí. Porque si no, Utah y ellos podrían haber sido los que se están jugando la primera posición. Es que al final están a un partido de los Clippers, empezando súper abajo, con lesiones... Que hubo mucho tiempo que no estuvieron ni en play-off, ni siquiera en play-in. Sí, 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 sí. Ángel, estás muteado. Que digo que Clippers también ha tenido lesionados, está... Sí, 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 sí. Dersificando, tal... Y ahora mismo Kawhi Leonard está lesionado. Sí, mismamente, sí. No, es una temporada rara. O sea, de hecho, bueno, los dos equipos que van arriba son los dos equipos que han tenido más suerte con las lesiones. Fénix no ha tenido nada. Porque, claro, Fénix... Imaginad una lesión de cualquiera de los tres de Fénix. De los dos. Es que a lo mejor se lesiona Booker, ya no digo Paul. Yo es que sin Paul ya no los veo. A lo mejor no se lesiona Booker y estamos hablando ahora de tanking. Puede ser. Seguramente. Bueno, vamos a pasar al top de favoritos. He pensado que vamos a hacer... He puesto seis números, podemos hacer cinco, podemos hacer ocho. Nuestro top de favoritos de la NBA. Mezclando conferencias y tal. Es decir, si fuerais a apostar, a favor, ¿quién no apostaréis ahora mismo? Que sería el ganador de la NBA. Y, bueno, a la gente que está viendo el directo también puede participar al final. Y luego cada semana vamos a ir repasando, haciendo un repasito por si cambiamos algo o tal. Para empezar, ¿cuántos hacemos? ¿6, 5, 8? A mí me da igual los que queráis vosotros. Yo mínimo 6 sí que haría, ¿no? Pues venga, hacemos 6. Para abrir el abanico. Para no pillarnos, no vaya a ser que nos metamos a uno tal y luego digamos, ostras, por la banda, ¿eh? Y, bueno, estar pendiente, porque yo voy a ir apuntándolo aquí en la hoja, estar pendiente del chat por si alguien de los que está viendo el directo quiere opinar también. Porque en caso de que no nos pongamos de acuerdo, lo hacemos por votos. Vale. Vale. Entonces, bueno, a ver, ¿quién pensáis que es el primero? Bueno, si tuvierais que apostar, ¿cuál? Para mí los Clippers. Ahora mismo. Voto por los Clippers. Yo me iría casi ahora mismo por los Nets. Voto. Porque yo lo voy a argumentar. No han jugado todavía los tres bichos juntos y están los primeros del Este. Sí, pero es lo que decimos. El ataque gana partidos y la defensa campeonatos. Vale. A ver si alguien del chat se pronuncia para desemplegar. Y, bueno, entonces el segundo, para los que habéis dicho Clippers, ¿cuál sería vuestro segundo? Por irme a la otra conferencia, yo diría que es que estoy entre Miami y Sixers. Porque Miami, ¿cómo entré como el año pasado? Miami. Pero no tienen a Crowder. Eso es una baja importante. Sixers. Una baja muy importante desde el punto de vista. Joder, esto hace más complicado de lo que yo pensaba. Sí, sí. No, es que me caen muy mal los Nets. No los voy a poner. No, pero yo los Nets, a ver, me parece un equipo súper, que van a ser muy complicados para todos. Pero me da la sensación de que en el momento que los, que aprieten un poquito en defensa, pueden ahogarles demasiado. Y ya no solo eso, sino que como el jugador, como el equipo tenga, a que se enfrenten, tenga un buen pivot. En Bid, el otro día, o sea, el otro día, ya hace unas dos semanas, les hace un descosido ahí. Y tienen, está Irving solo, es verdad. Está Irving solo. Pero les hace un descosido porque la segunda unidad maquilla el resultado, pero si no... Y yo ahora te voy a hacer una lectura al revés. Pues imagínate que llegan al playoff, juegan a la final de conferencia, por ejemplo, Philadelphia Nets. Y están los tres bichos jugando. Es muy fácil que Jeff Green juegue muchos minutos de pivot. Y está jugando increíble. Y te puede meter tripler de cualquier lado. En Bid va a sufrir mucho porque no puede salir a defender tan lejos del aro. Vale, en el chat hay un Clippers. Y luego, ¿pero qué dice Fren? Echarlo. Mets, si están todos ganando por mucho que presionen en ataque. No hay equipo que pueda defender más de cuatro tíos como estos en defensa. Bueno, entonces, ¿cómo va esto? El primero aquí en Clippers, entonces. No sabía que teníamos conectado a Danny Edge. Pues, a ver, es que no lo sé. Es que realmente, al final, vamos a ver quién gana. Yo creo que en defensa van a tener problemas. Hablábamos ahí de parar en Bid, pero incluso la defensa de la línea exterior es muy flojita. O sea, porque Harden e Irving tienen problemas. Durán sí que es un buen defensor, pero más atrás. Jeff Grimm sí puede ayudar. Bueno, vamos a ver. Ya, pero sí. Todos sabemos que la defensa de Nets no va a ser muy buena. Pero, ¿quién va a poder mantener el ritmo anotador con esos tres bichos? Es muy complicado. Incluso para Fidelphia, que es posiblemente la mejor defensa del campeonato. Sí, sí, sí. Bueno. Fidelphia tiene por lo menos uno para cada uno. Vamos a ver. Sí, sí. Vamos a ver. O una defensa de equipo de Miami con ajustes. Vamos a ver. Sí, la zonita de Miami, pues les puede hacer daño. Yo estoy a ver si quedan octavos Miami para que les toque. Vamos a ver el desgaste que puedan tener. Vamos a ver el estado de Harden. Bueno. Bueno, que... Bueno, está claro que los Nets tienen que estar. Nets, yo diría, del este diría, de esos seis, yo diría Nets, Sixers y... No, no, pero es que estamos mezclando para que sea más complicado. Sí, no. Yo creo... O sea, es que es eso. No sé, Alex Aboal, si piensa que... Bueno, entonces, ¿cuál pongo primero? A ver, ha habido un Clippers, lo que pasa es que luego ha dicho Nets, Alex, pero no sé si lo ve como el más peligroso, entonces... Sí, yo creo que sí. Pero vuelve a ser un empate a tres. Ángel? Sí. ¿Nos escuchas? Sí, sí, ahora sí. Ah, vale, perfecto. Lo que pasa es que no te he escuchado lo que has dicho, Aníbal. No, Alex... Aboal, Nets y Clippers. Pero creo que Nets. Entonces vuelve a ser un empate a tres. Tenemos tres Clippers y tres Nets. Bueno, están claras las dos primeras posiciones. Por sacar la parte positiva. Bueno, el primero que ha contestado ha dicho que Clippers, así que ponemos Clippers. ¿Nos parece? Perfecto. No estoy de acuerdo, eh. No estoy de acuerdo. Y segundo, Nets. Nets. Muy bien. Tercero. Creo que sería injusto decir que si a Denver lo vemos finales de conferencia, al menos, no decir que terceros son los Denver, no es 8. Para mí es el segundo mejor equipo de lo de este. Denver, no es 8. ¿A pesar de las lesiones? Sí. Sí. Pues yo, ahora mismo, mi tercero, pondría a Filadelfia. Podría ser, también. No, me empate. Yo es que estaba mirando uno este, este, o este, este, pero sí. Perdona, Manu, que te he cortado. Que no, ahora empate, porque yo confío en Lebron, y hace un Edivin mucho. Entonces, para mí serían los terceros los Lakers, pero ganan los Denver. Que esto queda grabado. O sea, yo no sé, os lo digo. Joder. Madre mía, no estoy nada de acuerdo con esto, ¿eh? Que quede por... O sea, tercero, Denver. Muy bien. En el chat también dicen Sixers. Es que, el que lo ha dicho es de los míos, es de Sixers. Bueno, pues, por voto ha ganado Denver, pero no estoy de acuerdo. Venga. Bueno, metemos ahora los Sixers de cuartos. Sí, cuartos Sixers. Cuartos Sixers. Vale, pues, Quintos. Pues, se complica, ¿no? Laker. Quintos, Laker. Joder, es que decir Denver antes que Laker. Sí, sí, está bien. En el, bueno, en el este, no veo mucho. Laker, ¿todo es a decir Laker? Sí. Yo sé. No, no concedís ni la duda a Utah ni a Fenix. A Fenix no los veo preparados. Fenix. Es que a lo mejor, es que depende de lo que veamos. Es que yo veo más probable que Fenix pase ronda que Lakers, pero veo más probable que Lakers dan el anillo que Fenix. No sé si me expliqué. Sí. Pues, eso. En el chat votan o no. Por ahora no han dicho nada. Es que esto también son los del chat, ¿eh? O sea, los que se tienen que buscar aquí. Vale, pues, nada. Laker. No seré yo el que diga lo contrario. Y sexto, sí, último de nuestro... Ah, pues, sí, sí que se ha pronunciado. O lo he dicho por el último puesto, no lo sé. Sanz. Yo es que a Sanz los estoy viendo bastante bien. Y pone Lakers fuera, Alex Aboar. Bueno, pero Alex Aboar es el mayor hater de LeBron de... Me cae bien, Alex. Teníamos que dejar, aquí hay un comentario de uno que pone Guti Hernández ese para contrarrestar. Es un hater y un lover. LeBron lover y LeBron hater. Sí, ponemos quintos a Lakers. Sextos. Vale, en el chat acaba de poner quintos Sanz. Pero bueno, ya había salido Lakers. Sí, pues ponemos a sexto a los Sanz. Sí, yo creo que... ¿Los Sanz ponen escena de Utah? Sí. ¿Y de los Bucks? ¿Y de Miami? ¿Quién juega en los Bucks? ¿Qué equipos son los Bucks? La verdad que lo de los Bucks suena un poco duro, ¿eh? Que no lo estamos ni contando. Yo creo que este año no cuentan para nadie, ¿eh? Suena estudo, ¿eh? Que yo... Es que si nos tenemos que poner exquisitos y yo creo que los Bucks se les atraganta demasiado en los play-offs con defensas cerradas y con Giannis que no tiene tiro de tres. ¿Qué estarían en el top 10? Sí, pero hacer un top 10 de candidatos al anillo. Ya me parecen demasiados. Sí, sí, está claro. Yo a Denver no le pondría. Y entre los seis éstos. En la situación actual, ¿eh? Bueno. Bueno. Con Yamal me caían al... Con Yamal me caían al... O sea, con Yamal estaban para mí entre primero y segundo. Sin Yamal no pueden caer más de... Tres, cuatro posiciones estando Jokis como está. Si a lo mejor Jokis que estuviera en un mal estado de forma... Pero con Jokis... Al igual que cuando hablamos del M&P, ¿quién sería y tal? Confiaba mucho en Embiid, pero el nivel que está Jokis no se le va a escapar. Vamos. Sí, es que ahora mismo está más del lado de Jokis, parece, ¿no? Sí, es que creo que fue la semana pasada que salió que de los... No sé si son ciento y pico periodistas que votan, un noventa y pico iban a votar a Jokis. Sí, yo creo que va a ganar Jokis. Es que está a un nivel increíble. Y... Y cae mejor que en Embiid. A mí en Embiid me cae mejor. Ni lo que te digo. Bueno, Jokis es un chico, no se mete en ningún charco y el otro pues va de... Que se cree que inventa el baloncesto. Las cosas como son, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ese rollito así de flipado siempre está bien en algún jugador del equipo. Alguien que tenga el carácter ese. Es decir, yo soy el mejor y me lo voy a llevar todo. Voy a ganar porque yo quiero ganar. A mí me parece mucho mejor jugador en Embiid. Bueno, mejor jugador. Más decisivo que Jokis. Me parece más completo Jokis. Ya hace más cosas, mejor pasador. Bueno, yo si tuviera que a par eso no necesito para hacer los equipos, yo primero cogía Embiid. Sin ninguna duda. Pero bueno. Bueno, lo dejamos así, ¿no? Entonces. Vale. Por Messi. Bueno, pues nada. La semana que viene hacemos un repaso a ver si queremos cambiar algo o no. A ver si reflexionar durante estos siete días. La semana que viene hacemos fuerza y ponemos a los Sixers segundos. A ver si hacemos buena semana. Los Nets pierden un par de ellos y... A ver si algún seguidor más se conecta en directo de los Sixers y los vamos subiendo ahí poco a poco. Muy bien. Pues nada, vamos a ir acabando ya el programa de hoy. A ver. Ahí estamos. Que, bueno, antes de terminar, estamos buscando una entrevista para el lunes, martes. A ver qué encontramos. Y si no, pues el próximo jueves, como todos los jueves, tendremos el programa de NBA. Pues nada, dejamos el correo tiempo de 3 NBA, tiempo de NBA, perdón, con un 3 en vez de la E. Arroba gmail.com. Si queréis también podéis mandar ahí vuestro top 6 y entrar en la votación de la próxima semana. Si seros del mundo, a ver qué hacéis. Manifestaos. Manifestaos. Y bueno, ahí dejamos la página web, www.tiempodebasquet.com, el Instagram y nuestra dirección de Twitter por cualquier cosa que queráis comentarnos. Por si nos queréis decidir algo por haber puesto a Denver por encima de Lakers. A mí no me vale la pena, ¿eh? Al mar de cántaro, ¿qué estoy haciendo? Muy bien. Pues nada, nos vemos la semana que viene y si ya que se apunte para la entrevista el lunes, martes, pues os veo antes. Bueno, muy bien chicos y seguidores. Hasta luego. Bueno. Hasta pronto.